El titular de la Secretaría de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, designó este jueves a Flavino Muñoz Murrieta como subsecretario de la Juventud, a quien en breve ceremonia tomó protesta de ley. Originario de Sayula de Alemán, Muñoz Murrieta es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana, con especialidad en control de calidad y cursa la maestría en políticas públicas. Se desempeñaba como subdirector de enlace institucional en la Dirección de Desarrollo Político y ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Estatal.